Vamos a contestar algunas cuantas cosas que me parece que son importantes para tener presentes. Una es esto de que la inversión del sector privado es la que debe manejar los mercados y toda esa historia, todo ese cuento. Bueno, la verdad es que hay muchas cuestiones que son estratégicas para el país que no son negocio, que no son negocio para las empresas privadas. Yo tuve algo que había soñado durante mucho, me fui a hacer cumbre del Volcán Lanín, lo logré, hice cumbre del Volcán Lanín. Muy difícil, por cierto, mucho esfuerzo, pero bueno, en el camino, de vuelta, pasé por 15 grados bajo cero, escalada, nieve, acarreo, impresionante. Bueno, a la vuelta pasé por el Chocón, ¿no? Ustedes saben, el Chocón es una de las represas hidroeléctricas más importantes de nuestro país, de donde se genera energía eléctrica. Ahora, uno mira eso, yo salí de la ruta, fui a los miradores de la inmensa represa hidroeléctrica, y te ponés a dar cuenta, es decir, ¿qué empresa privada haría una mega inversión de esta naturaleza para sacar ganancias de manera rápida? Es imposible. Bueno, estas cuestiones permiten darse cuenta de que grandes obras de nuestro país, como el desarrollo que tuvo la ciencia y la tecnología en la industria satelital, en la industria de energía nuclear en nuestro país, son decisiones del conjunto del pueblo, planificadas por el conjunto de la sociedad, y ejecutadas a través del Estado. Bueno, y de hecho, ya que, además de esa mentira que me parece oportuno contarla, porque aparte la acabo de ver con mis propios ojos hace muy pocos días, además, bueno, así como, por ejemplo, he visto en un momento un cajero, un cajero automático, donde se busca plata, ¿no?, un cajero automático, a un costado de la ruta, en el medio de la montaña, eso tampoco sería lo mismo que las escuelas o los hospitales en lugares con poca población, eso tampoco es negocio para una empresa privada, ¿eh? Yo veía, yo veía, Javier, Julián, digo, Quintela poniendo luz eléctrica en un poblado de siete familias en medio de la montaña en La Rioja, ¿no?, que fue un acontecimiento para esas siete familias que vivían con farol y con velas. Eso lo puede hacer el Estado y el amor, las dos cosas juntas, ¿no? Pero, además, ocurre otra cosa, lo que, como ligado a lo que vos decías, Martín, recién, un montón de gente, de hermanos nuestros, quedarían totalmente excluidos, excluidos, sin nada, ¿sí? Bueno, a la vuelta, a la vuelta, atravesando las rutas de La Pampa, vi mucha pavimentación, incluso están trabajando bastante intensamente, es un gobierno peronista, el de La Pampa, bueno, y uno ve eso y lo mismo, ¿no?, es decir, ¿qué negocio privado estaría detrás de eso? Y nada, pero las rutas son importantes para conectar productivamente, económicamente, comercialmente, sanitariamente, humanitariamente, distintas regiones del país. Entonces, todo eso, todo eso no existiría dependiendo de una necesidad de ganancia del sector privado. Eso solo es consecuencia de una decisión del conjunto de la sociedad ejecutado a través del Estado. Pero, además, observando los empleados, esos empleados tienen ingresos. ¿Y esos ingresos, qué pasa con esos ingresos? Esos ingresos se gastan en consumo, y ese consumo significa que hay que producir para satisfacer esa demanda de consumo. Y si hay que producir para satisfacer esa demanda de consumo, eso genera más empleo. Es lo que se llama efecto multiplicador. Entonces, este efecto multiplicador lo que genera es una activación económica, activación, reactivación económica. Lo que no ocurriría, de otra forma, lo que no ocurre con las políticas de mi ley de despidos masivos en el Estado. Lo que no ocurre con las políticas de mi ley de apertura y libertad económica a favor solamente de los agroexportadores, de las empresas financieras y de los intereses de Estados Unidos, de Norteamérica, de venir a robarnos todos nuestros recursos, en este alineamiento con Laura Richardson, poniendo la bandera norteamericana en la provincia de Tierra del Fuego, y haciendo sonar el himno norteamericano para que todos aplaudan, como se da un besito en la boca en mi ley con Laura Richardson, la comandante sur de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya lo dijo, ya lo dijo explícitamente, que están interesados y que tienen que modificar el fuego para venir a robarnos más fácil, lo digo con palabras mías, ya no con palabras literales de ella, ya he interpretado, pero digo que tienen que venir a robarnos más rápido el litio que está en el norte, la producción y sojera que está en el centro, que tienen que venir a robarnos los hidrocarburos, que tienen que venir a robarnos todos, ya lo dijo, ya lo dijo. Latinoamérica, especialmente Argentina, son muy ricas en recursos, nosotros tenemos que modificar nuestro juego. Bueno, ya lo dijeron, bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno de Milay, entregando nuestro país a las corporaciones transnacionales, y esto lo tenemos que detener cuanto antes, porque si no nos apuramos, nos vamos a quedar sin país, no solo sin riquezas, que después uno podría decir, ah bueno, pero después la recuperamos con el kirchnerismo. El kirchnerismo fue un milagro de la historia de la humanidad, de la historia del planeta Tierra. El kirchnerismo fue un milagro, que volvimos a recuperar YPF, aerolíneas, que empezamos a construir satélites y tenemos, y somos uno de los ocho países del mundo, en condiciones de diseñar, fabricar, lanzar y tener plataformas. Bueno, todo esto junto estaba proyectado para tener el festejo en el 2029, no sé si llegaremos a tiempo también para construir los lanzadores. Yo creo que todo eso, si no se interrumpió, va a ser posible. Pero me parece que Milay está desarmando e interrumpiendo absolutamente todo, como ya lo hizo con la energía nuclear, como ya lo hizo con la ciencia, tan elogiada la ciencia de nuestro país, tan elogiada. Y después viene con el cuento de que es lo mismo que dijo Macri, que dijo Cavallo, que dijo la dictadura, ¿no? El tema de la seguridad jurídica, que de esa forma van a venir las inversiones, y le sacamos impuestos. Miren, otro cuento más. ¿Cuándo van a venir las inversiones? ¿Cuando no haya impuestos o cuando haya un pueblo con plata que pueda comprar? Si no hay impuestos, y hay, entre comillas, seguridad jurídica para los grandes capitales inversores. Si el pueblo es pobre y no tiene un banco para comprar, ¿van a venir a invertir? No. No. ¿Van a venir a invertir? Cuando haya consumo, el nivel de actividad y de empleo de la economía es, como decía Keynes, como dijo Perón, como tantas veces insistió Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, es por el lado de la demanda. Es aumentar el poder adquisitivo de las mayorías populares para que eso se traduzca en consumo, y ese consumo multiplicado impulse la inversión necesaria para satisfacer ese consumo, que además crea más empleo y que además aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda por lo proveniente de impuestos a consumo, impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones, además de, obviamente, Argentina, que es un país tan importante exportador de diversos productos, entre ellos, obviamente, los agropecuarios, los impuestos al comercio exterior. Entonces, ahí está la clave de la cuestión. Como dijo Cristina Fernández de Kirchner y otros escritores que he tomado, no voy a leer, no podemos permitir que un gobierno anti-ciencia, anti-industria, y que solo, esto es mío, y que solo hace negocios con los agroexportadores, el poder financiero transnacional, y los yanquis que quieren venir a saquear nuestros recursos naturales, porte la bandera, no podemos permitir que eso porte la bandera de una nación desarrollada, porque una nación desarrollada de esa forma no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y lo mismo, nadie se pone a pensar en lo que está pasando con el tema del dengue, que el gobierno se corría totalmente, no hay ni repelentes, no es que no hay vacunas gratuitas para todos como hubo durante el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros, a ver, nosotros, Alberto Fernández, yo personalmente lo desprecio desde el año 2015, cuando dormía en el baño de TN para salir cada 15 minutos diciendo que Cristina había matado a Nisman. Ese tipo para mí fue un traidor. Ahora, obviamente, si tengo que votar a Alberto Fernández en contra de mi ley, lo voto de vuelta con los ojos cerrados, ¿está claro? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández recibió un sistema de salud totalmente desfinanciado y destruido por el macrismo, y no puso como excusa que el sistema de salud estaba desfinanciado. Generó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo. Y esto es algo concreto, esto es algo concreto. El índice de exceso de mortalidad durante el 2020 fue, en el mundo, más del 14%. Argentina tuvo el 12%. Y hubo países desarrollados que tuvieron más, Inglaterra 13%, Italia 14%, Brasil y Estados Unidos más del 20%. Y ni hablar de otros países latinoamericanos que tuvieron más del 50%, como Perú y Ecuador. Y Argentina tuvo la mejor respuesta sanitaria del mundo, y nadie se quedó sin vacunas. Nadie se quedó sin vacunas. Obviamente que me da repugnancia a mí y a todos, la quietita de olivos, todo eso ya lo sabemos, pero ¿quién se quedó sin vacunas? Nadie se quedó sin vacunas. Y este gobierno no solo te deja sin vacunas, te deja también sin repelente. Pero si mi ley dijo, si mi ley dijo, tiene que, yo voy a permitir, viva la reventa, ¿no? En los espectáculos deportivos, en los recitales. Mi ley dijo, para mí lo mejor que hay son las reventas, el negocio. El que tiene el negocio y que haga el negocio, viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad. O sea, que vengan dos empresas, se compren todas las entradas, y después las revendan a cuatro o cinco veces el valor original, para mi ley está bien. Bueno, lo mismo, lo mismo con los repelentes, ¿no? Los repelentes no sé cuánto valen ahora. Yo cuando pasé por Chipolete y me compré 10, a 2.500 pesos. Ahora no voy a vender a 500.000 pesos cada uno. Así me, ya soy rico. Bueno, este, pero, claro, compré 12, 12, 12 repelentes compré allá en Chipolete. Porque sé que acá no hay. Entonces dije, bueno, me cuido, me protejo, ¿qué voy a hacer? Ahora, no hay ni repelentes. Este gobierno te deja sin vacunas, sin repelentes. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el gobierno de mi ley con la pandemia? Hubiésemos tenido, hubiésemos tenido un indicador de exceso de mortalidad, más parecido a Perú y a Ecuador que a Inglaterra o Italia, del cual incluso tuvimos un indicador menor. En Italia hubo gente que se murió en la calle, apilada en la calle. En Argentina hubo centro de atención para todos. Entonces, y además, bueno, el exceso de mortalidad que fue más bajo, no solo que el promedio mundial, sino que muchos de los países desarrollados. Y lo que está generando este gobierno, porque es llamativo que mucha gente, y esto lamentablemente lo tengo que decir de esta forma, yo creo que uno de los males, sino el mal mayor de la historia, de la humanidad, es la prensa corrupta, que instala un sentido, un conjunto de creencias, y lo inocula en porcentajes significativos de las poblaciones, que creen mentiras. Esa prensa corrupta, esa prensa corrupta que instala estas cosas. Y mucha gente sigue diciendo, bueno, sí, lo que pasa es que hay que sufrir para después, sí es verdad, hay que pasarla mal para después estar bien. Bueno, la caída del consumo masivo, desde el 2002 para acá, tuvo dos récords. Uno fue con Macri en el 2019, 7,3%. La previsión del 2024 da 10%. ¿Me explicas cómo puede haber una mejora? Sí, la caída del consumo, no solo que supera la del 2019, que es cuando la Argentina la había roto Macri en tan solo cuatro años, roto y endeudado. Sino, además, equivaldría a la caída del consumo con la pandemia. En el peor momento de la pandemia, cuando no podíamos ni salir a la calle. Bueno, esa es la predicción de muchos institutos que están diciendo que Argentina va a caer cerca del 10%. Y no solo que es mentira, sino que además los mismos institutos que están publicando estos valores, dicen, en el 2023, el aumento del consumo masivo fue del 2,4%. En el 2022 el aumento del consumo masivo fue del 1,9%. Es verdad, es cierto, que el gobierno de Alberto Fernández falló en mejorar la distribución del ingreso y que falló en recomponer el poder adquisitivo de los ingresos. Pero lo que es mentira es que Argentina no crecía. El gobierno de Alberto Fernández, 2021, 22, 23, en tan solo tres años, aumentó el PBI un 50%, desde 400 mil millones de dólares, que son 450 mil millones de dólares que había dejado Macri, que Macri lo había bajado de 600 mil millones de dólares, Macri lo bajó un 25%, después bajó un 10% más con la pandemia. Y lo subió de 400 a 630 mil millones de dólares con datos de Banco Mundial. El problema fue que no se distribuyó, que no mejoró el poder adquisitivo de los ingresos, que no se pudo controlar la alta inflación. Eso es producto de muchas cuestiones que, obviamente, falló el gobierno de Alberto Fernández por las cosas que no hizo, no por lo que hizo, por lo que no hizo. Cómo enfrentarse a las corporaciones, como Vicentín, por ejemplo, cómo volver a nacionalizar los puertos, cómo poner en marcha el dragado del carnet Magdalena, cómo rehacer los contratos mineros. Y son muchas cosas que el gobierno de Alberto Fernández no hizo. Pero ocurrió la alta inflación por lo que el gobierno de Alberto Fernández no hizo. No por lo que hizo. Pero lo que sí hizo es que aumentó el PBI en un 50%. Y que le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, las computadoras a los chicos, las cunas a los bebés. Volvió a poner en marcha la industria satelital, la industria de energía atómica. Es decir, hay muchas cosas que sí se hicieron. O sea, que es mentira que la Argentina no crece, hace no sé cuánto. Todo eso es un cuento. Bueno, pero la prensa corrupta instala esto en el conjunto de creencias de un porcentaje significativo de la población. Y bueno, contra eso tenemos que combatir, compañeros. Así que bueno. Te hace bien viajar por la montaña y subir y escalar. Julián, que viniste con mucha polenta. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por tu claridad y lucidez. Un abrazo, un beso grande para todos.